Bueno, estos son los muebles que me están quedando. ¿Por cuáles venías? ¿Qué costo tenía el librero grande? El que estaba en la página. Es que no lo recuerdo, eran muchos costos. Vale, son 150 los grandes y 100 los pequeños, no está muy complicado. ¿Y las lámparas? 25. Es que noté que vendía sus muebles de decoración y me doy cuenta que son artículos que usaban en películas porno, ¿verdad? No, la verdad que no tenía ni idea, como no suelo tratar con demasiados pajeros. Pero ya que me lo dices, pues la próxima vez los vendo más caros. Demoras mucho porque es que estoy ocupada, me tengo que ir así como ya. Me interesa ese cuadro, ¿no lo tienes con el plátano amarillo? Es lo que hay, lo que te dije. Esto es lo que me queda. No es muy difícil de entender, ¿no? Un plátano azul, interesante. Sí, lo quiere, se lo empaco y se va. Ahí está la puerta. Estoy apurada, le dije. Me dejó 150 el mueble grande, ¿verdad? Uy, qué fastidio. Sí, 150. ¿Ese sillón también lo vende? Con tal de que se vaya, sí, se lo venda también. Es que tengo uno igual, de otro color. ¿Y para qué quiere otro? Igual. Bueno, antes que nada, me dejaría hacerle una pregunta. Usted que es muy inteligente y muy observadora. Lo que le falta a usted, dígame. Es que nadie me puede responder esto. Me imagino que usted podría hacerlo. ¿Podría decirme si ve una línea negra sobre fondo blanco o una línea blanca sobre fondo? ¿A qué cuento vas? Yo quiero que compre y que se vaya. Es para el color del señor. Ah. Pues no sé, creo que es negra. O blanca. Observe bien el centro de la espiral. ¿Pues negra? ¿Blanca? ¿Sabes lo que veo yo? Una línea siempre cambiando, siempre abriendo, siempre girando. Espiral del místico curso que nos dirige al núcleo. Observa bien. Una línea siempre cambiando, siempre abriendo, siempre girando. Espiral del místico curso que nos dirige al núcleo. Escucha. Escúchame muy bien. Desde, desde, ahora, yo tengo el control. ¿Qué bonito es esto? ¿Qué bonito es esto? Muchos precios. Pero no me dijiste el precio de ti. Escucha. Cuando aplauda, despertarás del trance. Y cuando escuches mi chasquido, volverás a él. Entonces, 150 de los muebles, ¿verdad? Sí. ¿Te lo vas a llevar o no? No. Cuando despiertes, vas a tratarme muy linda. Como si fuera el hombre de tu vida. ¿Oíste? Bueno, ¿y entonces? Entonces los muebles en 150, ¿verdad? Sí, yo te los regalo, si querés. ¡Uy, interesante! Sí, y el plátano, si querés, te lo mando a pintar de abanillo y con purpurina. Me interesa bastante. Sí. Pero me gustaría que me bailes más cachondamente. Así. Así. Gracias. Juanfui. Juanfui. Estoy ahí. Gracias.